Bueno, ¿y soy yo? Es curioso, ¿no, Gastón? Como un momento puede cambiarte la vida para siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Aquí me tienes. Es la mejor prueba de nuestro amor. Voy a regresar y tus hermanos también. Aparte, ¿qué tan difícil puede ser Venisa vivir con su papá? Mamá se casó con Fabián y nos acostumbramos. ¿Hace cuándo formas parte de mis decisiones? De mi vida, Gastón. ¿No crees que ahora te toca a ti acostumbrarte a nuestras cosas? La clase de Lucas, la clase de Gaby. Nunca tiene tiempo para nosotros. Un minuto de tu tiempo ahorita. ¿No ha llegado? No, no, no ha llegado. No puede ser, no puede ser. ¿Tú te has preguntado si a ti se te da eso de ser papá? No sabes dónde está Gastón. ¿Qué es esto, Fabián? ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis hijos? Ni has razón. ¿Qué tiene que ver con el día a día? Buenos días, Gastón. Amor incondicional. Solo. Solo no estás. Arregla. Quiero que volvamos a empezar. Él estaba pasando por un momento muy difícil. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Pero mira, los puercos sí huelan. No traten de entenderlo. Acéptenlo. Lo de mi papá no es un amor normal. Ni lo tiene que ser. Gracias. Papá. Ahora es el momento de aprender a vivir. Sin mí. No. 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 Gracias.